El casco céntrico de Río Cuarto se vio sacudido por una intensa movilización que abarcó a todos los sectores sindicales y sociales de la ciudad nucleados bajo la consigna de un paro general de actividades a nivel nacional. La Universidad de Río Cuarto no estuvo exenta de la lucha y en sus inicios mostró activo protagonismo en la pelea por rechazar el rumbo de la política económica de un Estado azotado por divisiones internas de sus filas. Después de la muerte del general Perón, las protestas y los disturbios ganaban continuamente las calles presagiando los años más oscuros de la historia sociopolítica cultural de nuestro país. Perón, las protestas y los disturbios ganaban continuamente las calles presidenciales de la ciudad y las protestas y los disturbios ganaban continuamente las calles presidenciales de la ciudad. Gracias.